El albergue Borda Nadal está situado a 2,5 kilómetros de Anso y ofrece alojamiento rural en el centro del Parque Natural del Valle de Anso. El albergue ocupa un establo renovado con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El albergue Borda Nadal propone habitaciones sencillas y funcionales con vigas de madera. Cuentan con armario y baño privado. Se proporcionan mantas y se puede alquilar la ropa de cama en el establecimiento. El restaurante del establecimiento propone menús del día y platos locales, como costillas, cordero a la parrilla o migas. También hay un bar y una terraza. Además, se preparan almuerzos para llevar bajo petición. El establecimiento goza de una buena ubicación para practicar actividades al aire libre, como ciclismo, senderismo, braguismo o esquí de fondo. La localidad de Roncal está a 30 minutos en coche y pamplona, a 1 hora y 30 minutos. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.